Vengo a decirte que me voy Y ya nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame la invitación Ya que no es tu amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la tumba como espuma, el amor lo disolvió Sal y agua, nuestro idio se volvió Sal y agua, nuestro idio se volvió Vengo a decirte que me voy Y ya nunca más me volverás a ver Si te casas algún día, mándame la invitación Ya que no es tu amor tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste, el viento se las llevó Y en la tumba como espuma, el amor lo disolvió Sal y agua, nuestro idio se volvió Sal y agua, nuestro idio se volvió Y en la tumba como espuma, el amor lo disolvió